el calor pantalones cortos la piscina los planes diferentes que hay planazo un enguerro arriesgado o sea, es que depende con quien seas si es con tu familia, guay si es con alguien que te cae mal, muy mal sin las moscas la familia sin el mar la quitao si la piscina si, por qué no ojalá más habitualmente si, si se te ha visto el plumero que podemos fraccionar mitad y mitad para reencontrar para encontrarte con tu pareja para amar para amar la vida es para desconectar de lo que pasa en invierno y el invierno desconectar de lo que pasa en verano es una desconexión total ¿digo lo que pensaba? sí, sí, por favor tocarse el p*** lo que pasa en invierno es para verano